Fue como un golpe de calor Sentí sus ojos en los míos y me cautivó Se prendió en mi ilusión Cuando la vi bailando sola llena de pasión Le dije sigue, 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 no puedes parar Yo sé lo que quieres, te lo voy a dar Le dije mueve, 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 mueve por favor Si quieres que mi amor, tienes que bailar Caliente, cada vez que vienes, cada vez que vas Caliente, niña me vas a matar No sé qué esperas Tu caliente Cogió mi mano sin hablar Se la llevó hasta su cintura y me empezó a besar Me dolió el corazón Cuando me dio todo su fuego en el callejón Le dije sigue, 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 no puedes parar Yo sé lo que quieres, te lo voy a dar Dije mueve, 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 mueve por favor Si quieres tú, mi amor Tienes que bailar Tienes que bailar Cada vez que vienes, cada vez que vas Caliente Todo lo que tienes, todo lo que vas Caliente Caliente Cada vez que vienes, cada vez que vas Caliente Niña me vas a matar No sé qué esperas No sé qué esperas Si quieres, sigue, 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 no puedes parar No sé qué esperas Yo sé lo que quieres, te lo voy a dar Dije mueve, 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 mueve por favor Si quieres tú, mi amor Si quieres tú, mi amor Tienes que bailar Caliente Cada vez que vienes, cada vez que vas Caliente Todo lo que tienes, todo lo que vas Caliente Cada vez que vienes, cada vez que vas Caliente Caliente Todo lo que tienes, todo lo que vas Caliente Cada vez que vienes, cada vez que vas Caliente Niña me vas a matar